A partir de algo que se votó en el Consejo Liberante de la Ciudad de La Plata y la creación, en este caso, del registro de asistentes gerontológicos, se va a comenzar a poner en marcha esto de la Municipalidad de La Plata y la Red Mayor Salud, y por supuesto estamos en comunicación ahora con quien es presidente del Consejo Liberante de la Ciudad de La Plata, Pedro Borgini. Pedro, ¿cómo le va? José María Oficina lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Bien, gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. Bueno, Pedro, cuéntanos un poco lo que significa esto que han aprobado en el Consejo Liberante y esta creación de este registro de asistentes gerontológicos. Bueno, tiene que ver con los cambios en estos tiempos, ¿no? La expectativa de vida cada vez aumenta más y la verdad nuestros adultos mayores necesitan de un mayor cuidado y atención, no solo en lo personal, sino también lo que tiene que ver con las ciudades, hay un tema de ciudades amigables también que tiene que ver con el transporte, la accesibilidad a los edificios y muchas otras cuestiones. Y bueno, creemos que con esta ordenanza, que es la primera en el país, en donde va a haber un registro de asistentes gerontológicos, todas aquellas personas que necesiten a alguien para cuidar a un adulto mayor en su casa, que es el mejor ambiente para desarrollarse en una persona adulta mayor, va a tener este registro acá en el municipio, es una currícula de 300 horas que está aprobada por el Ministerio de Salud y en la cual esa persona debe reunir una serie de conocimientos y a la vez tener el primario completo, tener un certificado de antecedentes y también en esa currícula se le enseña a responder a las demandas planteadas por el adulto mayor, controlar la alimentación, garantiza el correcto cumplimiento de los hábitos alimenticios de esa persona, le prepara los alimentos, le ayuda al aseo particular, a vestirlos, a estar con ellos. Así que eso es importante para la Ciudad de La Plata, porque aquellas familias que necesiten de esta cuestión van a tener la tranquilidad de que la persona que va a ir reúne todos los conocimientos necesarios es para brindarles atención. ¿Y esto fue votado en el día de ayer? Sí, no, fue votado en el día de ayer, es un trabajo que hemos realizado junto a Silvia Gascon, que tiene un amplio conocimiento y trayectoria en el tema, trabajamos esta ordenanza, después pasó por las comisiones de salud y legislación y realmente estamos muy conformes y hoy lo vamos a hacer un acto acá en el recinto del Consejo Deliberante, donde va a estar presente el presidente de la Ciudad de La Plata, Pablo Gruera, va a estar la compañera Silvia Gascon y vamos a dar a explicar cómo va a hacer este registro y cómo lo vamos a desarrollar en el ámbito de la Ciudad de La Plata. Esto, por supuesto, tiene que ver con la formación y la posibilidad de una salida laboral. Exactamente, una salida laboral con trabajo digno, con todo lo que tiene que tener un trabajador de este tipo y que realmente también aquella familia que pide sus servicios tenga la tranquilidad que esa persona, como te decía, reúna los conocimientos necesarios para hacer esa atención. Así que estamos cubriendo ambas cuestiones. Por un lado, la familia que lo necesita y por otro lado, que ese trabajador tenga un trabajo digno. Gracias por atándonos, Borcini. No, por favor. Muchísimas gracias.